La verdad es que estamos simplemente observando En las calles nos miramos como insultos extraños Hasta el tipo más gigante que nos hace fracasados Y realmente nos llevamos lo que estamos ya pasando El turismo se nos hace un empresario Pero en su cabeza hay todo, modo de muestra en su vestuario Pero él tiene un poco de más que nos viene contestado Es parte del disco en la vida, es en lo que se ha formado Cámara putos, matense sanamente con un slam De lo que estamos seguros Es que vamos a matarnos Acabaremos con todo Y no quedará ni un rastro Ni de poco se hagan cuenta Lo que estamos ya pasando Lo peor de todo esto Es que podíamos evitarnos Es que podíamos evitarnos ¡Gracias! 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 Lo dejamos con error en la frecuencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!